Música Continuamos y continuamos en el secreto de emprender con éxito. Bueno, los comentaba, emprendedores hay de todo tipo, pero hoy vamos a hablar pesos pesados. En la zona de Cantabria, el Cristiano Ronaldo igual de los emprendedores. A mí me pesaría muchísimo, yo me parece increíble, admiro profundamente, ya lo he comentado varias veces en el programa, a este tipo de gente y vamos a tratar de navegar un poquito por su cerebro. Tenemos hoy con nosotros, pues háganse la idea, los números que puede tener Supermercados BM, y pasan por la cabeza de una persona, que es Eulogio Sánchez. Torla Véguens además. Muy buenas Eulogio. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Te hemos sacado de la madriguera, te tenemos en cambio. Bueno, viene bien salir. Sí, sí, sí. Primero, para que la gente se haga un poquito idea, estamos hablando de cuántos empleados tenéis, por ejemplo, dentro del grupo, cuántos manejáis, de los que pagáis sueldo. De los que pagamos sueldo, 4.300 empleados tenemos en estos momentos. Teníamos hasta hace una semana alrededor de 4.000 empleados, y acabamos de adquirir una cadena en Madrid que nos han traído otros 300 empleados. Bueno, esto solo es para ponernos en verea con quien estamos hablando. Pero nos interesa Eulogio Sánchez Persona. Bien. Eulogio Sánchez Persona, que tiene una vida, ligeramente vacaciones y demás, tenías un buen empleo y te decides complicar la vida. Pero empezamos desde el principio. ¿Dónde se cría Eulogio Sánchez? Yo soy torralaveguense, portugués. Sí, sí, sí. Y... Me consta. Nací en Quebrantada. Yo nací en el cruce de cuatro caminos, dentro de la Vega. Sí, la Royal Palace, que fue durante mucho tiempo, que luego la cerraron en la calle Quebrantada. Sí, sí, sí. Y me criaba aquí. Yo estudiaba en el colegio de Nuestra Señora de la Paz, hasta que acabé aquí. Y luego me marché a Valladolid y soy licenciado en Matemáticas, lo que antes se llamaba Cienzas Exactas. Sí, sí. Y luego trabajé dos años en la Universidad del País Vasco, dando análisis matemático a los físicos. Posteriormente, pues me saqué unas oposiciones, o saqué unas oposiciones para enseñanzas medias, para el instituto, y he estado en distintos institutos de Cantabria trabajando y tal. Y llega un momento, que estamos hablando de vacaciones muchas, que decides dar el salto. Dices, yo abandono este mundo y me complico la vida. O sea, voy a horas infinitas. Bueno, antes de nada, aclarar que... Sí. ...dejar solo el concepto de que los profesores tienen muchas vacaciones... No, 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 no. No, pero bueno... Trabajo hay, pero claro... No sería justo, ¿no? 165 jornadas laborales no son las mismas que... No sería justo y realmente, bueno, yo creo que es una profesión que no está lo suficientemente valorada en esta sociedad. Es decir, dejamos a nuestros hijos, o nosotros primeramente hemos estado ahí, y al fondo es el futuro del país. Sin duda. La enseñanza, ¿no? Es decir, que es una labor con mucho mérito. Y yo no me marché porque estaba a mal gusto, ni muchísimo menos. Yo disfrutaba muchísimo dando clases, y la relación con los alumnos siempre me ha encantado y me gusta, me gusta enseñar. Yo me dedico a ello y para mí es un hobby, ¿eh? Por eso es. Me dedico a lo que sea mi hobby, realmente. Pero me refiero que no es lo mismo que uno más o menos acaba o deja la carpeta y vuelve el lunes o la deja en junio y vuelve en septiembre, aunque es terminando porque, a fin de cuentas, estás... Es muy repetitivo. Si das cierto curso, la matemática es la matemática y la historia es la historia. Sí, aunque... A un día a día que es constante. Sí. Constante. Probablemente, bueno, pues lo tenían los genes, ¿no? Es decir, yo nací, como te he dicho, en Quebrantada, encima de una tienda de ultramarinos, o coloniales, que se llamaban aquella cura. Por entonces, sí. Que la llevaba en aquellos momentos, pues, mi abuela, que era la viuda de Ublojo Sánchez, junto con sus dos hijos. O sea, entonces sus dos hijas habían dejado el trabajo y estaban ya casadas y haciendo vida familiar. Entonces nací encima de ahí. Mi madre, seguramente, me ha confirmado que me dieron de mamar en la tienda, más de una vez y más de dos. Entonces, todas esas cosas van quedando. A pesar que mi padre no estaba muy de acuerdo al principio en que... En que abandonases, cambiases de... Tú estudia, tú estudia y tal. Estudia y hazte la vida. Bueno, estuve del orden de 15, 16 años ahora. Sí, no te aprecio, pero 15, 16 años dando clase. Y llegó un momento que, bueno, pues que esto me seguía tirando. ¿Seguías con cierta vinculación con...? Sí, sí, sí. Sobre todo los veranos, como tú dices, bueno, pues teníamos en una época vacacional en un sitio. Y sobre todo en verano me dedicaba yo y estaba más o menos al tanto de la historia. Pero al dedicar a ellos, es decir, llevo un poquito la contabilidad o negocio con proveedores, veo todo el sistema, porque es muy complicado vuestro negocio. Yo he hecho de todo, desde dar vacaciones a los cajeros en algunos centros... Para conocer todo el negocio desde el... Bueno, sobre todo porque en aquella época era estudiante y mi padre me decía, bueno, pues quieres dinero tal, gánatelo, ¿no? La mejor forma de distinguir la distancia entre un billete de 100 pesetas y uno de 500. Y entonces, bueno, pues he dado vacaciones varias veranos y tal, y bueno, pues te ganaba unos duros que no te venían mal. Claro, claro, claro. Y luego sí que he seguido bastante encima de ello y, pues hombre, evidentemente entonces lo llevaba sobre todo, pues, primero mi tío, mi padre, luego ya vino mi primo José. Y bueno, pues yo estaba, de alguna manera, siempre, nunca he estado desvinculado y he estado al tanto de casi todas las cosas, ¿no? Recuerdo, por ejemplo, en el año 92 que se decide hacer una nave en el polígono de Barros y toda la parte, digamos, de la negociación con los bancos para que nos financiaran, pues la llevé yo. Es decir, aquí yo me gustaba y yo fui el que negocié con las entidades financieras. Y bueno, en un momento terminado, que es fundamentalmente el año 92, yo creo que es el 93, el que marca un poco todo, pues se decide, y ahí participo yo, fusionarnos con una empresa de Irún. ¿Coreca, tal vez? No, no, Coreca fue una empresa que compramos en Vizcaya. Era un IALCO, era una empresa familiar, origen de cuatro familias, que tenían su sede en Irún, y también eran miembros de IFA, como nosotros, y ambas sociedades lo que pretenden en aquel momento es entrar en Vizcaya. Ellos no estaban en Vizcaya y nosotros tampoco. Bueno, entre empezamos unas conversaciones que funcionan muy, muy, muy bien, y al final, en vez de crear una sociedad para entrar en Vizcaya, lo que hacemos es fusionamos las dos sociedades y tal. Y entonces ya en ese momento yo abandono ya la enseñanza, porque aquello ya empieza, era incompatible, porque ya las horas, como tú has señalado, pues son todas muy pocas. Entonces, bueno, pues te tienes que dedicar en cuerpo y alma todo lo que puedes a ese proyecto ilusionante, por otro lado, y ilusionante y emotivo también, porque hay veces que vas viendo día a día cómo vas haciendo cosas, y eso yo creo que a cualquier persona le satisface, hacer cosas. Es curioso, ¿no? A veces yo es lo que quiero que entienda la gente, ¿no? El que nos ve, el que quiere empezar un negocio, porque mucha gente dice, yo si tuviese tanto, pongo ahí un dinero y con esto me da para tener una vida bien desahogada, al sol y sin preocupaciones. ¿Somos esclavos de nuestro cerebro? ¿Dónde queremos llegar? Es satisfacción personal, porque problemas todos, es lógico, con 4.500 empleados, con infinitas referencias que tendréis para negociar, con problemas constantes. Es otra cosa los que lleguen a ti, pero el problema de a un señor que le llegó un producto, no sé qué, el otro roto y el otro en mal estado, quejas. Porque claro, cuando uno tiene tanto, hay de todo, hay lo bueno, pero problemas todos. Un robo en un sitio, en otro sitio no sé qué, o sea, esos son constantes, ¿no? Bueno, evidentemente no estás aburrido, ¿no? Te lo pasas bien, de alguna manera. Pero a mí me ha gustado. Entonces yo creo que cuando tú dices, hay opciones en esta vida siempre, ¿no? Entonces hay gente que valora unas cosas y otra gente que valora a otras. No son mejores ni unas ni otras. Sí, 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 diferentes. Son opciones diferentes y hay gente que nos gusta hacer cosas y otra gente que le gusta más, pues a lo mejor, tener una vida más contemplativa. Hay gente que tenemos curiosidades y otra gente que, pues tiene menos curiosidades, pero son formas de vivir y no... hay gente que a lo mejor con menos... Son los diferentes. Son los diferentes. Cada uno tiene la suya. Cada uno tiene la suya, ¿no? Y bueno, pues de alguna manera, pues no sabemos quién acierta, quién no acierta, que a lo mejor yo el que estoy equivocado soy yo. Más de una vez, más de una vez, gente cercana a mí me dice, estás totalmente equivocado. Yo creo que el éxito es estar conforme con lo que uno hace, ¿eh? Y claro, y a lo mejor tienen razón, a lo mejor tienen razón. Pero lo que sí es cierto es que yo me lo paso bien. Es decir, y no sufro ni muchísimo menos, ni, joder, lo que tengo que trabajar, en absoluto. Yo trabajando y haciendo cosas me lo paso bien. A mí hay cosas, fíjate, el otro día me decían, Frank, estás loco. Porque digo, qué ganas tengo de que llegue el lunes, porque tengo una reunión de este, además tengo luego la clase con los estibadores y tal. Pero cómo vas a tener ganas de que llegue el lunes. Pues, joder, yo lo esperaba con ilusión. Digo, me apasiona. Y si no, estaría liado en otra cosa, ¿eh? O sea, que es una cosa, digo, donde uno se fija metas, metas a corto, metas a medio, metas a largo plazo, va surgiendo un poquito. Porque ahora tenéis una expansión importante. Estáis Rioja, Navarra, País Vasco, y habéis entrado en Madrid y algo en Ávila. En el primer momento, como te he dicho, nuestra idea fundamental era entrar en Vizcaya. Vizcaya, es lógico pensar que es un gran mercado, ¿no? Es un gran mercado porque hay mucha población. Entonces, comemos, tenemos esa costumbre, afortunadamente, de comer todos los días. Entonces, Vizcaya era un mercado muy apetecible y que, además, era un mercado muy diversificado. No había una gran cadena allí. Bueno, en estos momentos ese era nuestro primer objetivo y en estos momentos somos esa gran cadena nosotros, ¿no? A veces por crecimiento orgánico, es decir, adquiriendo locales o alquilando, generalmente, nunca solemos comprar, alquilando locales y creando nuevos supermercados y otras veces, pues, adquiriendo alguna pequeña o mediana cadena, ¿no? Pues, gente que tenía dos supermercados y que llega un momento que dice yo que quiero jubilar y no quiero seguir con esto, no tengo nadie detrás. Y nos pasaban por tres o, en el caso más importante, que es el que más nos ha dado a conocer en Vizcaya, pues, fue la compra de los supermercados del Coreca, que era un poco una joya dentro de Vizcaya con un nivel importante. Aunque te voy a decir una cosa. Cuando nosotros compramos el Coreca en Vizcaya, nosotros ya facturábamos más en Vizcaya, por supuesto en el grupo mucho más, pero en Vizcaya ya facturábamos más que el Coreca. Poco más, pero disfrutábamos algo más. Y, sin embargo, éramos muchísimo menos conocidos que el Coreca. Probablemente, eso ha sido un déficit nuestro durante muchísimos años, en no salir tanto a la calle o no publicar nuestras historias. Evidentemente, ahora ya en Vizcaya somos muy conocidos. Sí, 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 claro, me consta. En Vizcaya somos muy, muy conocidos. Me consta. Personal, importante, tener un equipo importantísimo, básico. ¿De cuánto se rodea un empresario que tiene tal volumen? Más o menos, ¿cuánto tiene su equipo? Dice, gabinete de crisis, ¿todos para acá? ¿Qué vamos a plantear? ¿Una gran operación? Bueno, pues en la empresa hay, digamos, una parte que es la que representa. Hay un consejo de administración, evidentemente, y hay una comisión delegada de ese consejo, a la cual yo pertenezco, que es un poco... Y luego hay, pues, un director general y un director general adjunto, que soy yo. Y luego hay un equipo, pues, de jefe de departamento. Una reunión que tenemos mensualmente con ellos, cada mes. Y es una reunión, pues, de 14 personas, con jefe de departamento, subdirectores generales y directores generales. Y luego, en el día a día, pues, con el que necesitas. O con el que te necesita. Esa reunión que uno va a pasar el examen a los números y dice, a ver, ¿qué ha pasado aquí? Es un camino de los lados. A veces necesitas tú y otras veces necesitan de ti. Entonces, bueno, pues, en ese... Pero, vamos, hablas con mucha gente al día, sí. Crecer en... Vosotros habéis crecido, sobre todo, en tiempos de crisis. Dicen que las crisis agudizan el ingenio. Y todo lo que sale, al final, lo que hace uno es darle dos, tres vueltas más de tuerca y cuando sale, sale prácticamente lo bueno. Bueno, se seleccionan mucho más las decisiones, tal vez. Hombre, en la época de crisis, en el año 2008, cuando comienza y tal, nosotros hicimos algo que yo creo que ha sido un gran éxito después, ¿no? Es decir, nos hemos dado cuenta de que ahí acertamos de pleno. Y fuimos a contracorriente. Muchas veces lo he dicho, digo, en aquel momento fuimos a contracorriente. En general, todas las cadenas de supermercados, lo que hicieron, ¿qué fue? Pues bajar los servicios al mínimo. Abaratar, atrotar de abaratar. Abaratar, pero reduciendo servicios al cliente, ¿no? Es decir, hubo cadenas que quitaron a los carniceros y todo lo ponían, los ponían en bandejas, en libre servicio, ¿no? Hicieron pruebas también con el pescado, de ponerlo todo en libre servicio, quitar al pescadero. Se fueron a productos de... Gama más baja. De gama marca blanca. Nosotros en aquellos momentos no hicimos eso. Nosotros dijimos que seguíamos apostando por el fabricante, fabricantes de primer nivel. Tenemos marca blanca también, pero no en un porcentaje muy alto, en una participación pequeña. Apostamos por estos proveedores, que realmente son los grandes proveedores, que a veces se meten con ellos, pero realmente toda la investigación y el desarrollo que se está haciendo en la alimentación viene de estas grandes empresas, ¿no? De estas grandes empresas. Antes teníamos, para que la gente se haga un poco idea, un pequeño inciso. La gente dice, ¿cómo se comía antes? ¿No se comía nunca? Y estábamos hablando, ¿verdad? Porque decían, ya, pero es que antes la gente tenía una experiencia de vida de 58, 60, 65 años. Y ahora hay personas con 65 años, 70, fantásticos. O sea, la experiencia de vida es mucho mayor. Y no solo gracias a la medicina, principalmente gracias a la alimentación. Sí. Hombre, hay una prueba, yo siempre lo digo, yo cuando era crío, pues en Cantabria tomábamos relativamente poca verdura. Poca, poca. Mucha legumbre, pero poca verdura. Es decir, bueno, pues en la época de las judías verdes y los lisantes, la coliflor y la berza y tal, pero bueno, pues ahora las posibilidades han crecido muchísimo. Aunque nosotros estamos muy pegados aquí, nosotros tenemos en todo el grupo acuerdos con más de 400 productores locales, pequeños productores, y en concreto en Cantabria, alrededor de 100, 100 y pico proveedores con los que trabajamos. Es decir, casi el 100% de las lechugas que consumimos en nuestras tiendas en Cantabria están hechas por un pequeño agricultor en menor de 25 kilómetros de distancia de la tienda. Tenía una curiosidad, gente que nos esté viendo, dice, a ver, Fran, nos has traído un ejemplo, un señor que me estás contando, yo no voy a empezar mañana a emprender, lógicamente, a ese nivel, pero sí puedo ser, por ejemplo, proveedor de B&M. Yo hago, me da igual, caracoles, llámale Berzaz o llámale lo que sea. O sea, ¿cómo uno puede conseguir llegar a...? Hay ejemplos, había un señor, amigo de un supervisor de supermercados de nuestra cadena y tal, conocido, que trabajaba en la industria, que fue al paro, y en un momento terminado, pues por el conocimiento que tienen, no sé, tomando un pequeño vino o lo que fuera, no sé cómo, si tus padres tienen, hay una finca magnífica, o sea, ¿por qué no haces lechugas y tomates? Bueno, ese señor hoy nos sirve a, pues del orden de 10, 12 supermercados de lechugas, de tomate, de pepino, de caricos, de un pequeño pimiento así, mediano... Al final tienes confianza en él y él va a decir, si me haces esto también te lo compro, se va vendiendo bien, porque a fin de cuentas el objetivo de él y el objetivo vuestro es el mismo. El objetivo de él y nuestro es el mismo, es decir, es dar la máxima calidad, la máxima frescura y eso yo creo que tiene, como antes me decías, nosotros fuimos a Contagordia, eso tiene un público. Sí, sí, sí. Y hay gente que pensamos y que piensa que somos lo que comemos, y entonces, evidentemente, te cuidas lo que comes, que no coincide siempre con lo más caro, ni muchísimo menos. Hay muchas veces que el ser un producto fresco, el saber equilibrar todos los alimentos, etcétera, es fundamental, ¿no? Y nosotros estamos empeñados en dar calidad y en dar servicio. O sea, que un pequeño productor sí se puede dirigir al grupo B, señores. Por supuesto, sí, o hay ganaderos, o hay... Sí, 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 sí. Aquí hay mucho... Con quesos, bastante. Bueno, con quesos es un poco mi debilidad, eso es a nivel personal, ya si quieres, y realmente trabajamos con pequeños queseros, ¿no? Y algunos ya les conozco personalmente hace muchísimo tiempo. Los primeros me costó, me costó convencerles para que vendieran a una cadena de supermercados, porque prefirían bajar a un mercado y etcétera, ¿no? Y a los primeros costó. Ya después me han venido algunos y dicen, oye, que las exposiciones que vosotros... Recuerdo uno, ahora en concreto... El tema de vuestra bodega y los quesos son... Que te voy a decir, además, es tres valles pasegos, Tomás, y me dice, yo quiero estar en dos tiendas con queso. Y yo, pero, Tomás, ¿por qué quieres estar en dos tiendas con queso? Por el surtido de quesos que tenéis. Claro. Y fui a su casa, a la quesería, donde lo hace, una pequeña quesería y tal, y me maravilló la calidad con la que trabajaba el producto y los maravillosos quesos que hace. Pero bueno, nos ha pasado con Garmilla, nos ha pasado con... Con este, con... Bueno, con... ¿Estáis vendidos también? De Ayes, de Aya Arriba, de Tres Viso, que nos ha pasado con los que su cor de pote, me ha pasado y no me sale el nombre. Este que está casi al lado de Cerón, en Celaya, este... Bueno, otro que Cero... Bueno, otro que Cero. Si luego me sale, te digo cuáles. Tenemos algunas fotos, a ver si nos las pone ahí un poquito ampliadas. Tuyas. ¿Tienes algún hobby? Sí, sí. No solo es el señor que está metido en una oficina y uno de tus hobbies, Es el arte. ¿El arte? Sí, sí, sí. Esa es una exposición de Mons en el Thyssen, en Madrid. Y bueno, realmente mis vacaciones y mi tiempo libre, pues una parte importante va precisamente a eso, ¿no? Al mundo del arte. Encuentra uno relajación, gusto, pintas también. No, 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 soy malísimo. Lo que pasa es que sí que tengo mucha amistad con muchos artistas y esto obedece a un tema curioso, ¿no? Es decir, un tema de curiosidad, un tema de curiosidad. Yo desde hace, desde crío, siempre he tenido curiosidad por la pintura, qué hay detrás de ello, qué significa esto, qué es un cuadro abstracto, qué no es un cuadro abstracto. Y vas metiéndote, vas metiéndote y esto es un gusanillo. Es un veneno que no le puedes luego abandonar, ¿no? Y entonces sí que es cierto que me muevo muchísimo el mundo del arte. De hecho, he sido copropietario de una revista de arte a nivel nacional, Arte y Parte, se llamaba la revista. Durante años fui copropietario de ella. Y bueno, mis vacaciones y mi tiempo libre, mis lecturas van mucho enfocadas ahí. ¿Tenemos alguna más por ahí? Esta es la vela, la más joven. Siempre en barcos de amigos, en ese aspecto he sido muy... muy cómodo y tal. No tendrás tiempo, si es que tampoco... Pero sí que es cierto que con un compañero, fundamentalmente con un compañero de instituto, pues salí durante muchísimo tiempo a vela por Santander. Tenía este compañero mío, tenía un velero y salíamos mucho. Es fácil navegar a vela, ¿no? Bueno, lo que es también muy apasionante. Muy reto personal contra las circunstancias. Sí, realmente era muy bueno. Mi amigo es muy bueno, ¿no? Es un navegante fuera de serie y tal. Y estos son otros amigos que tengo. Esta foto está sacada en las costas de Gerona y son unos amigos que tengo en Cataluña desde hace... No sé, desde la prehistoria también, soy amigo de ellos. Y estamos navegando una semana que hicimos... Me metí con ellos en un velero y estuvimos navegando por ahí. ¿Algo más tenemos por ahí? Toma sorpresaza. Bueno, eso sí, esto es... Esta ya no sabré dónde la habíamos sacado. Ahí te hemos descolocado totalmente. Elogio, ¿de dónde os habéis metido esto de qué es? Bueno, esa es la viva de Elogio Sánchez, esa es mi abuela y... El origen. El origen, sí, sí. Es decir, esa sí que fue emprendedora, que abandona Villarramiel de Campos en el año 1904... Eso es Palencia. Palencia, sí. Tierra de Campos. Tierra de Campos. Pura Tierra de Campos. Sí, sí, sí. Y lo abandona con su marido en aquella época buscando otra vida mejor. Y vienen aquí, a Torre la Vega. Y empieza montando una pequeña tienduca enquebrantada, donde ella vende lo que la dejan y lo que le sirven, que en aquella época no tenía mucho crédito para que la sirviera. Y mi abuelo se dedica al tema mayorista de vinos. Mi abuelo muere muy joven, y por eso ella siempre me decía, con todas las viudas que hay, yo en toda la vida sigo siendo la viuda y tal. Sí, sí, sí. Y bueno, ella realmente es el origen. Pero fíjate... Era una persona excepcional y... Hablábamos... Y a nosotros nos ha influido mucho. Hablábamos con una persona que también trabaja con vosotros, vende a través de los supermercados también, que es Amparo Salmón García los Salmones, la ermita. Y estamos hablando de emprender, emprender... La hermana de Cándido. Sí, la hermana de Cándido, perfecto. Y dice, es que yo considero que es mucho más fácil emprender ahora que está incluso de moda, que hay ayudas... Nadie se imagina en la época de tu abuela, o sea, ya emprender prácticamente un imposible. Sí, ese era... Un auténtico titán. Eran años, además, muy complicados, ¿no? Con la guerra por medio y... Fíjate. Una mujer a bordo de un negocio. Y encima era una mujer, claro. Claro. Era aquella viuda jovencísima y con cuatro hijos que tiene que sacar y... Bueno, pues... Y sacarlos para adelante que hoy en día... Dos hijos que están por mucho tiempo, tienen que estar por lo que duró aquella guerra, etcétera, etcétera. Claro, claro. Con lo cual era complicado. Pero ella era una mujer con muchas agallas. Ostras, y tanto. Por eso digo que para que la gente se ponga en situación... Es que no se hace una idea... Una mujer... Y muy lista. Y muy, muy, muy lista. Era una mujer muy inteligente y... Coraje. A mí, personalmente, pues a lo mejor ha sido la persona que más me ha influido en mi vida. Yo creo que por encima de mis padres incluso, fíjate. Sí, sí, sí. Hombre, las circunstancias que tuvo que sortear... Cuidado, ¿eh? Sí, sí. Ostras. Y yo creo que tenemos otra más. Bueno, no sé dónde habéis sacado. ¿Sabes lo que es? No lo veo. Eh... Alicia en el País de las Maravillas. ¡Ah, jo! Uy, esto ya es un golpe más bajo. Bueno, como matemático te puedes imaginar que Lewis Carroll también era matemático. Y todo este mundo de... Desgració el dato. Sí. Todo este mundo de Alicia... Un poco de... Es un poco lo que decía Goya, ¿no? Que el sueño de la razón produce monstruos, ¿no? Es decir, que cuando tú llevas al extremo la razón, pues te conviertes en algo casi irracional, o por lo menos irracional o surreal, ¿no? Y Alicia en ese aspecto para mí es, pues bueno, mi libro favorito, uno de mis libros favoritos. Y, bueno, pues soy un entusiasta de ella. Es una colección además que le tenemos... Le tienes en varios idiomas. Le tengo en varios idiomas. Tengo muchas ediciones de Alicia y, bueno, me gusta, me gusta Alicia. Te hemos sorprendido. Me habéis sorprendido. Sí, sí. Ya con la de mi abuela ya empecé... Porque la otra la has podido pillar... Sí. Me imagino dónde la has sacado la otra la primera. Sí, los sitios públicos, pero estas ya no. Pero estas no son públicas, exactamente. Familia, a veces amigos, amigos comunes. Y dices, tú ponle esta que se va a quedar... Vale, 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 vale. Alicia, has pegado las dos, ¿no? El mundo del arte y el mundo de Alicia. Sí, sí, sí. Por eso ahí buscábamos. Alguien que quiere empezar. ¿Qué consejo le darías? ¿Cómo está la cosa? ¿Empezarías? ¿El emprendedor nace o se hace? Ambas. Ambas. Ambas cosas. Pero tiene que haber algo dentro. Evidentemente. Tienes que tener dentro, pues eso, muchísimas ganas. Pero fundamentalmente piensa que... Mi abuela decía, nunca llovió que no es campo. Que al final se sale siempre. Y luego hay... ¿Quién nos lo decía? El secreto es trabajar. Con el chaparrón que le cayó. Trabajar y trabajar y también un poco de suerte, para que nos vamos a engañar. Es decir, hay mucha gente que a lo mejor ha trabajado y no ha tenido tanta suerte. Y hay otra gente que ha trabajado un poco menos y la ha tenido más. Pero bueno, que venga la suerte y te pille trabajando. O que venga la inspiración y te pille pintando, que decía Picasso. También se os ve al que ha triunfado. Igual el que no ha triunfado está... Sí, eso pasa como, supongo que como en el fútbol, ¿no? Te ves a los que juegan en los grandes equipos y no ves la cantidad de gente que eso... Pero bueno, yo creo que si tienes ilusión, hay que atreverse. Solo se vive una vez. Sí, sí, sí. ¿Recomendarías a tu descendencia qué camino? Bueno, mis hijas... Tengo dos hijas y realmente ya han empezado a tomar su camino. Y con mayor o menor acierto en cuanto a mis consejos. Generalmente ya sabes que las personas podemos... Para de alguna forma manifestar lo que somos o para marcarnos como somos nuestra personalidad, a veces es por diferencia con los que tienes más cerca, ¿no? En estos momentos una de ellas no se dedica en absoluto a esto. Y la otra, pues sí se dedica no a la alimentación, está en otro sector. Y sí se dedica a vender, a vender también. Que a fin de cuentas es. Y a imaginarse productos y esas cosas, ¿no? Es decir que, bueno... No sé, algo quedará. Sin duda. Yo era matemático y acabé en esto, vendiendo garbanzos. Entonces, ¿qué te iba a decir? Pues algo quedó. Una definición un poco, vendiendo garbanzos. Pero bueno, entre otras cosas, ¿eh? ¿Cuántas referencias podéis tener? Pues más de 9.000 referencias. Cuidado, ¿eh? Todos los días, respuestas a primera hora, recogido... Todos los días llevamos nuestros productos a las tiendas, a diario. Y evidentemente tenemos un surtido muy amplio. Porque cada vez el cliente es más individual. Es decir, cada vez los gustos son más marcados. Tú recuérdate, por poner el ejemplo que ponemos casi todos, ¿cuántas leches había de antes? La leche. Ahora hay la leche de leches, ¿no? Pues pasa con eso. Me refiero que antes había la leche, no soy de la marca. La leche. La normal, desnatada, con calcio, omega 3, semidesnatada, biológica... Es decir, cada vez se personaliza mucho más y se alesta mucho más. O gente que ahora... Nosotros tenemos una sección que la llamamos de salud. Problemas, celia, cosas, etcétera. Que les buscamos una alimentación para ellos. Es decir, cada vez personalizamos más el consumidor. Cada vez el consumidor, de alguna manera, es más individual. Muchísima información. Me sorprende y, bueno, me encanta. Y espero que la gente saque las conclusiones que tiene que sacar. Ha sido un placer contar contigo, ¿eh? Pues yo también contigo. Ha sido un placer haber estado aquí, en esta casa y, además, en Torralavega. Que es tu casa, claro. Muy bien, pues muchísimas gracias. Uno de los grandes. Hoy con nosotros estuvo Eulogio. En Eulogio Sánchez, en el secreto de emprender con éxito. Estamos hablando de supermercados BM. Fijaros todo lo que estamos contando. Unos consejos de toda esa gente que confía, que viene todos los días, que está aquí y dice, oye, y nos hace escaparate en esta televisión. Y continuamos, que nos queda todavía un ratito de entretenernos ahí en el sofá. Ahora mismo volvemos.